¿Sabes lo que ocurre en Easypromos cuando le das a activar promoción? Cuando haces clic, el microsite se activa y eso, créeme, eso es un subidón. Eso es una descarga de vida que activa tu promoción. ¡Oh, sí! Y luego, el equipo técnico vamos como locos para que todo funcione. Eso es entrega y lo demás son tonterías. Y el equipo de atención al cliente no se despega del chat ni para ir al baño. Un email tuyo lo para todo. ¿Y los de marketing? ¡Qué cracks! Los de marketing se desviven por dar buenos consejos para que encuentres la promoción que más encaja contigo. Eso no es trabajo, eso es amor. Y cuando tú decides, cierras la promo y te servimos todos los datos en formación militar. Bueno, ahora ya sabes lo que ocurre en Easypromos cuando le das a activar promoción. Estamos tan motivados que el 2017 lo vamos a petar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!